De Quisime y por Orlando Mariao ya Que el ya esta Que el ya esta mal Que yo le digo que le pongue esa mierda a fútbol de ese calle Vamos a parar Orlando allá Esa mierda Epa Epa y no le Y de paso no le han hecho el seguro de vida ¿No? Y de paso no le hicieron el seguro de vida Pues puta nosotros si somos cabrones Bueno dele pues Vamos vamos Me lo dejas gratis Te tiene que comprar la cerveza al lote Va pues Puta madre No espérate nada que ya vas para allá Ay chamo Ay chamo Me da la cerveza 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 Ay chamo Uy malico a este si le metieron duro Ay chamo No que rata huevona Aquí nos van a dejar Ay Dejaron aquí huevon No Yo no Yo no he soltado la mano Yo no las he soltado Ay chamo Yo no he soltado la cerveza Este si se sintió durísimo Mierda Esto si es candela este Estos bichos se ensañaron de pana No, 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 se ensañaron De pana que se ensañaron No marico Ya sabe que es La vuelta Mamá huevo No, no, esta es candelísima Candela, candela Ok, otra vez, una No, no, no No, no, no Uno, dos y tres No, 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 no